El pasillito de hoy es tremendo porque habla de la vida íntima de cuatro testigos protegidos que cambiaron sus vidas desde que declararon. Y estamos hablando de cuatro testigos protegidos, Diego, que hicieron temblar al kirchnerismo también. De los grosos, de los grosos. Porque declararon en causa, como arrepentidos, que le complicaron la vida a algunos kirchneristas y sobre todo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Querés ir al primer testigo protegido del que se habla en los pasillos de Comodoro Pi? Oscar Centeno. Oscar Centeno, el chofer. El chofer, el que anotó en los cuadernos Gloria día por día todo lo que hacía Roberto Barata, ex mano derecha, de Julio De Vido, preso en esta causa por el cobro de coimas. Oscar Centeno, si hoy te lo cruzas, quizás no lo reconozcas. ¿Por qué? ¿Cambió el look? Porque cambió el look. Le cambiaron un poco el color de pelo, está un poco más delgado, tiene barba. Ah, impresionante. Pero mandó a pedir algo a la Defensoría Oficial hace muy poco. Que te va a llamar la atención. ¿Qué pidió? Mandó a preguntar si en los allanamientos que le hizo el juez Bonadio se habían llevado sus papeles de su último divorcio. ¿Se quiere separar? Ya tiene un divorcio realizado, pero necesita tener esos papeles con él. ¿Por qué? Porque lo que nos aseguraron es que Centeno tiene nueva novia. Triunfó el amor. Triunfó el amor sobre su nueva vida. Centeno está libre, es un testigo protegido, vive en una casa. Y también mandó a pedir algo muy especial a la Defensoría Oficial. Cuadernos y lapiceras. No, otra vez le dijeron. Otra vez cuadernos, Centeno. Quiere volver a escribir, pidió cuadernos. Empezó a escribir de vuelta y está pidiendo cada vez más cuadernos, con lo cual ya estiman que lleva un par de cuadernos escritos. Terrible. Si vos o alguno de las personas que lo visitan habitualmente quieren reunirse con Centeno, tienen que triangular ese encuentro. Llaman al programa, por ejemplo, sus defensores oficiales. Llaman al programa de testigos protegidos, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sí, que funciona muy bien. Que funciona muy bien, muy riguroso. Centeno es una persona que está custodiado las 24 horas. Te llevan a un punto de encuentro. Te dicen, nos encontramos en tal lugar. Ahí te busca este cuerpo especializado. Y de ahí te llevan. Y de ahí te llevan, no a la casa de Centeno. Te llevan a otro punto equidistante. Claro. Uno de los últimos encuentros fue como en un descampado, donde los estaban esperando con café. Y las personas que fueron a verlo se dieron cuenta que estaba llegando Centeno, porque llegó un operativo muy grande con camioneta, con dispositivo de seguridad. Y allí manduvieron una reunión con Centeno. Centeno, con cuadernos y con nueva novia. ¿Quién más? José López. José López, otro famosísimo. El exsecretario de obra pública del gobierno kirchnerista. El de los bolsos. El de los bolsos, con los casi 9 millones de dólares. También un poco más delgado. La situación es un poco diferente, porque hay que recordar que José López está detenido. Tiene prisión preventiva en la causa de los cuadernos de la corrupción. Está hasta las manos, además, ¿no? Como se dice en inglés. Pero fue el primer exfuncionario importante de primer rango que quiso declarar en contra del kirchnerismo. José López está en una celda, porque está en una unidad que depende del servicio penitenciario, pero no está dentro ni del penal de Marcos Paz ni del penal de Ceiza. Está en una celda de 3x5. Lo único que tiene es una radio, a la cual pudo acceder hace muy poco, y quienes mantienen contacto con él, él tiene un solo amigo que lo visita asiduamente, no la familia, pero está como bastante desinformado en general, es lo que comenta. José López puede hacer un poco de salidas al aire libre, pero nocturnas. Solo de noche puede salir. Puede hacer algún tipo de ejercicio en una especie de patio. Como pagano, que sale solo de noche, ¿viste? Nocturnas. Nocturnas. Igual que pagano. ¿Por qué mentira? No, 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 porque está trabajando todo el día, entonces no puede. Claro, salida nocturna. El día no puede, sí. Son muy breves y lo hacen de noche porque está en un lugar donde podría llegar a ser visto por otras personas. Muy bien. El tercero, ¿quién es el tercero? Tercero, Víctor Manzanares. Manzanares, contador de los Kirchner, personajón. Ex contador de la familia Kirchner. También empezó a pedir hojas y cuadernos. También, ¿qué quiere? Está escribiendo su autobiografía. Uy, qué lindo. Empezó a escribirla en Marcos Paz porque él estaba preso en Marcos Paz. Cuando decidió arrepentirse, que todavía no fue homologado por el juez Bonadio, pidió ser testigo protegido, se lo admitieron y allí solo recibe la visita de sus abogados. Porque como todavía no está homologado, no es oficialmente un arrepentido, la familia no lo puede visitar. Hace ejercicios 20 minutos por día. Pero el dato es que empezó a escribir su autobiografía. Excelente, le esperamos ansioso, o sea, la autobiografía de Manzanares. Y el último, hablando de gente que sale de noche, Farinia. El más conocido, Leonardo Farinia, que le quedan pocas materias para recibirse de abogado. El problema con Leonardo Farinia es que, como está dentro del programa de testigos protegidos, no puede asistir a clases que son presenciales, donde los exámenes también tienen que rendirse presencialmente. Entonces, está un poco más restringido en eso. ¿Qué puede hacer? Él tiene más exposición mediática, siempre con mucha regulación del dispositivo de seguridad. Y tiene admitido solo una lista de lugares donde puede ir a almorzar y donde puede ir a cenar, pero no puede ir a ningún lugar nocturno, a ningún pavo, a ningún boliche. Solo puede ir a cenar a ciertos lugares protegidos. Aportarse bien. Aportarse bien. Controlado. La nueva vida de los testigos protegidos aquí en la...